Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a conocer el trabajo de las comisiones especiales investigadoras, la discusión y el análisis en lo que fue esta segunda semana del mes de septiembre. Todo lo revisamos, él se fiscaliza. La Comisión Investigadora sobre el Sistema Portuario Estatal recibió la visita del Comité Técnico de Apoyo, quienes presentaron las propuestas para ser incluidas en el informe que deberá despachar la instancia, entre las que destaca avanzar en la modernización logística digital de los puertos. El diputado Renzo Trisotti, del Audi, destacó los aportes del Comité Técnico de Apoyo. Hemos tenido una muy buena sesión donde partimos analizando los resultados de un comité técnico de apoyo que se creó a la instancia de esta comisión y de manera transversal, donde nos proponen una carta de navegación futura. Yo creo que esta comisión no solamente vamos a determinar responsabilidades políticas, sino que con una visión de futuro vamos a tener la forma de poder trabajar, levantar los puntos que hoy día es necesario enmendar para un desarrollo portuario que considere a las ciudades y que nos permita poder seguir potenciando esta enorme actividad que está entrelazada con muchos otros factores productivos en el futuro. Fue una muy buena comisión. Por su parte, el integrante del Comité Técnico Andrés Pascal Allende dio cuenta de su labor y de las líneas de acción de sus propuestas. Nosotros nos limitamos a hacer un estudio técnico de las distintas temáticas más importantes a encarar en un proceso de modernización y desarrollo en lo que sería la fase actual de la logística portuaria. Ya que, si bien de los años 90 hasta mediados de la presente década hubo un avance, actualmente estamos en una situación de estancamiento y está cambiando mucho el contexto internacional por la tecnificación, por la constitución de redes logísticas globales y por el aumento de los barcos, de la carga, de la rapidez que opera. Todo eso exige, digamos, un diseño nuevo de lo que debería ser el desarrollo logístico portuario. El diputado Marcelo Díaz del PS, presidente de la instancia, dijo que el Comité Técnico que incluye a representantes públicos y privados trabajó en paralelo mientras realizaban sesiones para recibir audiencias y lo calificó como una modalidad bien útil y pertinente para el trabajo de la comisión en el marco de que su propósito es poder concluir en una suerte de anteproyecto de Ley General de Puertos para Chile. La Comisión Investigadora sobre Hospitales escuchó a la subdirectora administrativa del Hospital de Wynn, Luz Inés Torres. La Comisión Investigadora sobre Tierras Indígenas recibió a Juan Pablo Longueira. El origen de la instancia se gestó producto de la situación del subsecretario del Ministerio del Interior, Rodrigo Villa, quien adquirió hace años terrenos que serían parte de una comunidad indígena. La Comisión Investigadora sobre el Programa de Alimentación Escolar que preside el diputado PS, Juan Luis Castro, escuchó al Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Por su parte, la Comisión Investigadora sobre la COMPIN expuso a Marcia Lara, presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Secretaría Ministerial de Salud de la Región Metropolitana, AFUSEREMI, y Jimena Pérez, presidenta de la Federación Nacional de Funcionarios de la Subsecretaría de Salud Pública, FEMFUSAP. Y ahora revisemos el trabajo de la Sala de la Cámara de Diputados de Chile en cuanto a las comisiones especiales investigadoras. ¿Se aprobó o rechazó un nuevo informe de estas instancias? ¿Se creó alguna nueva comisión? Lo revisamos ahora y se fiscaliza. La Sala de la Cámara de Diputados aprobó por 65 votos a favor y 61 en contra el informe de la Comisión Investigadora por el caso Catrillanca. El texto acusa que Carabineros tiene responsabilidad institucional en los hechos que culminaron con el homicidio del comunero Mapuche, además de la aplicación de apremios ilegítimos en contra del menor que no acompañaba al momento de su muerte. Además sostiene que las autoridades políticas bajo cuya dependencia se encuentran las fuerzas policiales que tienen responsabilidad al respecto. El diputado Ricardo Celis del PPD, quien presidió la instancia, valoró la contundencia de las propuestas y conclusiones. Todas las bancadas de oposición reconocemos claramente las responsabilidades políticas del ministro Chatwick, del subsecretario Villa en esta materia, y las responsabilidades políticas institucionales de Carabineros de Chile en la muerte, en el ocultamiento, y en la mentira institucional en relación a la muerte de Camilo Catrillanca. Este argumento condena además el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros al momento del operativo que derivó en el asesinato de Camilo Catrillanca y la criminalización que se hizo del comunero antes y después del operativo, vinculándolo con el robo de vehículos ocurrido el 14 de noviembre y la difusión de información falsa por parte de Carabineros. El trabajo de las comisiones especiales e investigadoras fue intenso en esta segunda semana del mes de septiembre. Revisemos qué otras instancias sesionaron en Sefiscaliza. La Comisión Investigadora por el Tráfico de Migrantes recibió al Director General de Asuntos Consulares, Inmigración y de Chilenos en el exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, Raúl Sangüesa, y al Jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración del Ministerio del Interior, Álvaro Velolio. La Comisión Investigadora sobre Menores Extraviados recibió a profesionales de la PDI y al Director del Servicio Médico Legal. El representante del Centro de Análisis Criminal, Comisario Sergio Paredes, expuso la necesidad de contar con un sistema integrado entre instituciones para investigar estos casos y puso como ejemplo el que se está utilizando para la búsqueda de vehículos extraviados. También expuso el encargado de la Oficina de Análisis de Arica subcomisario de la PDI, Brian Blanco, sobre los procedimientos de control fronterizos que se aplican en la salida de menores. La diputada PPD, Carolina Marzán, consideró contradictorio que esta unificación de datos se realice primero para el robo de vehículos y no con las personas extraviadas. Yo no digo que no se instale en absoluto, pero creo que si estamos en una comisión investigadora de niños, niñas y adolescentes extraviados y el recurso humano es fundamental, estamos hablando de personas, de vidas. Finalmente, se constituyó la comisión investigadora sobre los basurales de La Chimba y Chaquita Blanca ubicados en la comuna de Antofagasta. La instancia que eligió como presidente al diputado José Miguel Castro, RN, sesionará los días lunes de 17 a 19 horas en la sede de la corporación en Santiago. Y de esta manera conocimos el trabajo de las comisiones especiales investigadoras a lo largo de esta segunda semana del mes de septiembre. Por supuesto, te dejo invitado a mantenerte siempre en la sintonía de Cámara de Diputados de Chile Televisión, Radio Cámara y nuestra completa red de multimedios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!